Que el Señor les bendiga más, que el Señor les bendiga más, aleluya, estamos contentos, gozosos, de poder estar aquí con ustedes, aleluya, en esta preciosa noche, vamos a adorar al Señor con un corazón, mi alma adora a Dios, aleluya, para así, aleluya, seguir gozándonos, amén, que lindo es Dios, aleluya, yo sé que vas a cantar conmigo en esta noche, aleluya, que lindo es Dios, que lindo es Dios. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Tú vienes golpeando, sin misión, espada y cabalina más, aleluya, contra mí, en el nombre del Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.